Los capturados una mujer de 36 años y un hombre de 28 naturales del municipio de Buga, quienes tenían en su poder dinero en efectivo y sustancias alucinógenas. De diligencia de allanamiento, esta vez realizada en el barrio El Ventura, un barrio donde hemos tenido alguna serie de quejas de la comunidad en donde se han afectado una zona de miedo, que fue intervenida inmediatamente por nuestras unidades de investigación criminal. Es allí que se logra la captura de una pareja, una persona de 36 años y un hombre de 28 años. Allí se logra incautar 62 gramos de marihuana, una trilladora para el estupefaciente, para fabricar el estupefaciente, una máquina artesanar para también elaborar los cigarrillos y dinero en efectivo. Igualmente es puesta a disposición de las autoridades competentes. En este caso, al hombre es dada la medida intramural y a la mujer le dieron en decisión del juez la libertad. Esas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, juntos con los elementos incautados, siéndole impuesto al hombre de 28 años de edad una medida de aseguramiento intramural y la mujer de 36 años fue dejada en libertad pero sigue vinculada a la investigación.